Hola de nuevo. En este ejercicio también de ángulos se pide que quintupliquemos el ángulo dado que es de 36 grados, 53 minutos y 48 segundos. Lo que se trata de hacer, si este es el ángulo A, es hacerlo 5 veces más grande. 2, 3, 4 y 5. Bueno, este es el esquema, un esquema gráfico para que se entienda cuál es el significado de la operación que se nos pide. Como hay 5 partes iguales, el ángulo total es el ángulo que se pide. Vamos a dibujarlo en rojo para que se vea bien. Este es el ángulo que se pide. Vamos a llamarle X. Bueno, entonces, solución. Lo que se trata de hacer es calcular la operación de multiplicación por 5 del ángulo dado, 5 veces A. Bueno, esto es 5 veces, 36 grados, 53 minutos y 48 segundos. Y aquí vamos a poner el resultado. Bueno, vamos a multiplicar. Este es el apartado de operaciones auxiliares. Y empezamos. Escribimos el ángulo. Vamos a tipear la operación en vertical. Es más cómodo. Y multiplicamos por 5. Hay que multiplicar por 5 los segundos, los minutos y los grados. 8 por 5, 40. Llevamos 4. 5 por 4, 20. Y 4 que llevamos son 240 segundos. No nos apresuremos a hacer nada. Antes hay que multiplicar todo. Los minutos y los grados. 5 por 3, 15. 5 por 5, 25. Y 1, 26. 265 minutos. Y multiplicamos los grados. Finalmente, que son 6 por 5, 30. Llevamos 3. 5 por 3, 15. Y 3 que llevamos, 18. 180 grados. Bueno, ahora vamos a hacer las operaciones de traspaso. Al tener 2... Empezando por los segundos. Fijémonos que en 240 segundos hay más de un minuto. Entonces vamos a dividir. Vamos a hacer las divisiones enteras. Como un grado es igual a 60 minutos. Y un minuto es igual a 60 segundos. Recordemos eso. Recordemos que... Entonces vamos a hacer las divisiones enteras. 6 por 4 es 24. 240 al añadir el 0. Y queda resto 0. O sea que... Estos 4 representan 4 minutos. Y con un residuo de 0 segundos. Así que esto... Vemos que queda 0 segundos. Y estos 4 minutos hay que sumarlos... A los minutos que ya teníamos antes. Los 265 minutos. Y que por lo tanto nos queda... 269 minutos. Bueno, estos 0 segundos ya son parte del resultado. Vamos a ocuparnos ahora... De ver cuántos grados... Entran en 269 minutos. Borro esta operación auxiliar... Y vamos a dividir... 269 entre 60. Para, repito... Ver cuántos grados entran en 269 minutos. Vamos a ver... Vamos a ver... Si multiplicamos por 4, 60. Son 240. Si multiplicamos por 5 nos pasamos en 269. Por lo tanto... Al restar 269 menos 240... Nos quedan 29 como parte residual. Por lo tanto... Estos 4 representan 4 grados. Y estos 29, 29 minutos. De más a más. Así que... Los 269 minutos... Se nos quedan en 29 minutos. Y eso sí... Los 4 grados... Hay que sumarlos... A la parte de grados que ya... La cantidad de grados que ya tenemos. Que son 184 grados. Venga... Un momentito... Que voy a poner esto así... Como lo he venido poniendo hasta ahora... Para no despistar a nadie. Y son 184 grados. Bueno... Pues ya está. Todo lo que queda enmarcado en un rectángulo... Es la solución. En forma compleja. 184 grados. 29 minutos. Y 0 segundos. Y eso es todo. Aquí acabamos... Este vídeo de multiplicación. De cantidades hexagesimales... Por números... Un número real cualquiera. En este caso es 5. Multiplicamos por un número entero positivo. Pero podemos multiplicar... Por cualquier número real. Bueno... Real quiero decir... Entero, decimal... Por el número que sea. Vale. Pues hasta la próxima.